...turismo colonial en Santa Fe de Antioquia o esparcimiento en San Jerónimo, la hostería Guaracú es un lugar precisamente para salir de la rutina, esta es una información comercial. Ubicada a media cuadra del parque principal de Santa Fe de Antioquia, la Casa Hotel Guaracú no solo ofrece un excelente servicio y la mejor alimentación, también es un lugar seguro y tranquilo. Y es perfecta para aquellos que quieren venir a pueblear, a conocer Santa Fe de Antioquia, el Puente de Occidente, todos los parques, todas las iglesias, hacer ese turismo colonial que caracteriza a Santa Fe de Antioquia. Casa Hotel Guaracú está diseñado para parejas y grupos de amigos. Pero también tenemos un grupo muy importante de clientes que son aquellos ejecutivos que vienen y trabajan en Sopetrá, en Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo y que buscan un excelente lugar para pernoctar y para descansar. Otra alternativa que ofrece Guaracú Hoteles para salir de la rutina es la hostería Guaracú, ubicada a dos kilómetros del casco urbano de San Jerónimo, por la antigua vía al mar.